Bien, y es que en el departamento de Santander también la gobernación en cabeza de Didier Tavera, su gobernador, pues también se pronunció a favor del páramo de Santurbán y en contra de la explotación minera a gran escala allí precisamente en esta importante fuente hídrica donde se genera la mayor parte del agua del departamento de Santander. Por esa razón, veedores regionales también decidieron viajar a la capital del país e intentar exponer su preocupación en torno de lo que podría ser la explotación del oro en inmediaciones del páramo de Santurbán. El grupo de veedores se reunió con varios representantes y hubo también una importante reunión con miembros de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales ANLA. Para la defensa del agua y el páramo de Santurbán hace presencia en la ANLA y en el Congreso para rechazar las declaraciones del presidente Juan Manuel Santos en donde le da el abad a la multinacional árabe mineza y su proyecto nefasto para la ley. Y también para exigirle a la ANLA se le niegue la licencia ambiental al proyecto de mineza porque claramente este proyecto si se llega a ejecutar en Santurbán pone en riesgo el derecho al agua de millones de personas del presidente colonial. Los santandereanos hoy desde Bogotá le decimos al presidente y al gobierno nacional que no queremos los dólares de los árabes que queremos nuestro páramo y nuestra agua protegida para esta y las futuras generaciones de Santander.